¡Solo chaval! ¡Solo chaval! ¡Solo chaval! ¡Bueno! ¡Ada! ¡Solo chaval! ¡Solo chaval! ¡Solo chaval! ¡No voy a tropezar! ¡Ay, no muestro! ¡Ay, no! ¿De qué te ríes? ¿Qué te pasa? Casi te gano. El casi me gana. Deportas si ganas por mucho o por poco. Ganar es ganar ¡Muchas gracias! ¡Algún día igre por tu hico! ¡Miren faa! Derribado, derribado Derribado, derribado Ay gracias ¡Aterrizó, gane superhéroe! Ahhh, dale Tiraron un escudo, le tiraron el escudo Derribado Lo están levantando eh Ahí viene el otro Ahí viene el otro corriendo re loco Hay 3 tiradas, hay 3 tiradas Menos 70, menos 100 Si, fue bueno El tiro imposible no existe El tiro imposible ¡Gosta! ¡Gobre poquito! ¡I need you boss! ¡I need you! ¡Gobre poquito! ¡Gobre poquito!